Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Pasan los días y aún no se ha conformado la Junta Médica para estudiar el caso de Ciara, una pequeña niña de tan solo 8 años que había llegado al hospital regional por una fractura y terminó en terapia pediátrica. Hablamos en este caso de la declaración de todos los intervinientes en la primera intervención quirúrgica, que es por la fractura del brazo y después por la consecuencia de esa fractura y lo que ocurrió posteriormente, también se le está tomando la declaración a todos los enfermeros y los médicos que intervinieron. El Ministerio Público, una vez que vamos recolectando todos los elementos, se va a realizar o ordenar una Junta Médica con la intervención de otros médicos diferentes a los que ya intervinieron en la intervención quirúrgica y ellos van a determinar si existe alguna responsabilidad penal en relación a los médicos que intervinieron desde la fractura, que es la primera intervención, y los subsiguientes episodios que fueron dándose y que lastimosamente hasta ahora están en terapia intensiva la niña. De momento no porque, como saben, nosotros somos abogados y no tenemos el conocimiento de cuestiones de medicinas, entonces necesitamos que los médicos, pares de los propios interventores iniciales, sean los que determinen si existe una responsabilidad en ese sentido. Nosotros tenemos varios porque tenemos la primera intervención, que ya participaron tres enfermeros, más médicos, otros médicos, y después las posteriores intervenciones hasta llegar a la terapia intensiva que hasta ahora está la niña. Entonces, en todo ese transcurso, se considera de que varias personas han intervenido y cada uno de ellos tiene que ir deslindando la responsabilidad que podrían tener para poder tomar una decisión siguiente. Hasta la fecha no se ha conformado la Junta Médica, que se encargará de investigar qué ocurrió con la pequeña Ciara.